Estamos comprometidas, estamos comprometidas con un torito de saciedad Ella me pidió permiso para contraer el matrimonio Con un torito picado que lo llamaba Antonio Ella me pidió permiso para contraer el matrimonio Porque la gente decía que se tola el suyo y se tola La vaca blanquia cuando sufrió Y la puerta se la llevó La pobre vaca del hilo que juega La guitarista se la llevó con la cueva más arriba Y la puerta se la llevó Y la palma hacia arriba Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Atención, atención Ahora todos vamos a jugar ya Que levanten la mano a la mujer soltera Que levanten la mano a los hombres solteros Entonces se van a juntar los solteros con las solteras Y dice, bailando de a dos Bailando de a dos Bailando de a dos Si no se conocen no importa Todo el mundo va a bailar a la pista Bailando de a dos Bailando de a dos Que levanten la mano a los que están solos Que levanten la mano a los que están solos Y dice Bailando de a tres Bailando de a tres Bailando de a tres Bailando de a tres Y atención dice Bailando de a cuatro Bailando de a cuatro A cuatro Bailando de a cuatro Bailando de a cuatro Atención, atención Bailando de a cinco Bailando a las 5 Bailando a las 5 Bailando a las 5 Ahora se pone buena la cuestión Bailando a las 6 Bailando a las 6 Atención, atención Tiene que seguir el paso Ahora, hombre con hombre 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 Ahora, mujeres con mujeres Mujeres con mujeres Mujeres con mujeres Las mujeres para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, más abajo Más abajo, más abajo Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Y como dice Y va para arriba y siga tu nieto Mujeres con mujeres Que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que a la pobreza Te sabe querer Quiero llorar Y pero es cosa Que pienses así Y más que ahora me quiero sin ti Desde la noche Tú vas a subir ¡No, dice! Pero recuerda Nada es perfecto Y tú no verás Cada vez mil cosas Mejores tendrás Tengo un cariño sincero Que amán ¿Cómo dice? Venga a olvidarlo Que soy yo y leo Así que cambia Por la aventura Por la aventura que es tuya Verás Quiero tocarse Y nunca saldrá ¡Saltamos! 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 ¿Qué pasa si así no quieres qué le voy a hacer? Tu humanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer. Y de las cosas que vives así, y los que ahora me quedo sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Y tú dices, pero recuerda, nadie perfecto en el mundo verás, nada de mil cosas mejores tendrás. Pero un cariño sincero jamás. Tú dices, me está olvidando, de eso no iré así que cambiar, por la aventura que en tu vida verás. Y de las cosas que vives así, y los que ahora me quedo sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Y de las cosas que vives así, y los que ahora me quedo sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. ¡Y el grito es el grito! Y la vuelta, la vuelta Vacila, vacila, vacila Y las palmas arriba, las palmas arriba Atención, atención Esta noche quiero escuchar De punta a punta el grito de San Antonio El grito de las mujeres virgen Nos escuchan El grito de las mujeres virgen El grito de las mujeres casadas virgen Que levanten las manos las mujeres Que van a dormir solas esta noche Pobrecita Que levanten las manos las mujeres Que van a dormir con el marido Pero igual que se durmían solas Y no es chiste Y como dice, confina Y como dice, lado Suba ¿Cómo dice? Te prometido Que te voy a olvidar Cuando se ha herido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejaba Sabiendo que mañana Y ya escondrote Al motil Oiga ¿Cómo dice? Llorarás Llorarás Por tus caprichos Y lo sé Si es a mí Así lloré No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste En usted Y la palabra se vea ¡Eh! 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 Canta la mujer, a ver ¿Cuántos que he herido? Yo te superar Solo he herido Ay, si me dejan Sabiendo que mañana Las con nosotros Al altar ¡No, canta y se ve! Suelta Suelta Con sus caprichos Si yo sé que es a mí así que no lo das De feliz con ningún lodo En su vida conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor ¡Y sigue la cumbia! Arriba la palma, arriba la palma Arriba la palma, saltando, 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 saltando Y atención, todos los pies Ero, ero, ero ¡Decisa del juegueo! Vamos, vamos, vamos Vamos a ver quién manda en la casa Primero los hombres con voz de macho ¿Dónde están los hombres con voz de macho? Solamente los hombres, ¿ya? Ero, ero, ero ¡Decisa del juegueo! Ahora saca el ojo Tu señora te dice ¡Ay, qué haces! ¡Atención las mujeres! ¿Quieren escuchar como vengan las mujeres, compadre? Yo les voy a decir ¡Atención las mujeres son de la hija, está! ¡Ero, ero, ero! ¡Decisa del juegueo! Ganaron las mujeres Los vamos a reivindicar Quiero que los hombres Se desabrochen el botón de la camisa, compadre Eso, que muestren todo el pecho Vamos, desabrochen la vichina, eso Sáquenle la ropa al tío, ¿no? ¡Ay, amor, aquí en la calle! ¿Qué es esa onda, wey? No sé, chiste, ¿vengan qué está haciendo? ¡No, no, no! Deja el cabro, chico, mirando Capaz que te enseñen Y dice atención los hombres ¡Ero, ero, ero! ¡Que siga el juegueo! ¡Ay, que te creo! ¡A las mujeres! ¡Ero, ero, ero! ¡Que siga el juegueo! Muy bien ¡Veo que van a ganar a los hombres! Pero les vamos a dar la última oportunidad a las mujeres Quiero que gritan Quiero que griten como cuando están haciendo el amor ¡Atención a las mujeres! ¡Ero, ero, ero! ¡Que siga el juegueo! ¡Ero, ero, a! ¡Que siga el juegueo! ¡No se escucha, no se escucha! ¡Que siga el juegueo! ¡Y la forma arriba! Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Toda la nación